Música Vi que había la posibilidad de formar parte y hacer una colaboración y la verdad es que como me encanta, pues digo, voy a acogerla también esta. Hay un grupo de personas que son discapacitados intelectuales y les estamos impartiendo un curso modestamente para que tengan un contacto y conozcan un poquito mejor finanzas a nivel de que las podamos aplicar a su día a día. Me gusta este curso por eso, porque me enseñan a ahorrar dinero para cuando pueda, pues para el día de mañana, por ejemplo, tener un dinerito para mí. Si se pudiera estudiar esto, sí que me gustaría estudiarlo, porque a mí me gustan estas cosas. Este tipo de dinámicas, de que ellos vengan aquí a un banco, a una sede central, que vean cosas diferentes, que experimenten cosas diferentes, eso para mí es algo muy importante. ¿Qué se llevan ellos? Pues entendemos que unos conocimientos para que ellos sean un pelín o un poco más autosuficientes a la hora de poder ir a un banco, a una oficina. Cuando me dijeron que iban a hacer un curso de finanzas y eso, digo, oye, apúntame. Digo, que esto me interesa. He aprendido a ahorrar, a saber lo que es una nómina, bueno, una nómina, ya lo sabía, pero una libreta también. Cada día, pues se aprende una cosa más. El dinero que guayno, tengo en una hucha. Y ahí, espacio a espacio, llena la hucha. Y se llene, a lo mejor, a un banco, a ingresar dinero para un viaje o cualquier cosa. El voluntariado, pues al final es transmitir un poco conocimientos en banca y todo lo que rodea a personas, pues que a lo mejor le cuesta un poco más poder entenderlas y hacer más sencillo un poco su día a día. Poder dedicarle, aunque sea poquito tiempo a cada uno, para que nosotros veamos que están aprendiendo también. Yo aquí he venido y he aprendido, he venido para aprender cosas. Del euro, de los billetes que son, de esto, cosas del ahorro y como las cosas que tienes que hacer para eso, para ahorrar, para tener dinero guardado para cuando tienes una urgencia o poder arrepentir otra vez, encantado de la vida. Yo creo que resume como nada y representa mejor que nada los valores que quiere transmitir Bankia de cercanía, sencillez y transparencia. Que no hay ningún ejemplo más claro o que más te pueda aportar en estos momentos que simplemente estar con ellos, pasar un rato con ellos, ver lo cercano, lo transparente que son y lo sencillo. Y eso a la vez nos sirve también para trasladarlo a ellos y, por supuesto, al resto de clientes.